Y bueno, precisamente Coco Máxima, que quedó en vez de Wendy Guevara... El lugar me gusta más, porque ella dice que va a participar en algunos capítulos... Wendy. Wendy, Wendy. ¿Y tú qué opinas? ¿Que Wendy ya alcanzó? Porque ella dice que todavía quiere que parecese más mujer. Ella parece mujer. Y sí, tiene que seguir trabajando. Sí, yo creo que parece mujer. No es la mujer que ella quiere, y probablemente no es la mujer que muchos... Entonces sigue en la adolescencia. Ella sí, está en plena adolescencia, a esa chica todavía le falta, todavía le falta... Ella dijo que ya se limó la mandíbula, pero que se va a limar más. Que los papás de ella dijeron, yo no quiero que se haga eso, porque cuando se lo hizo, casi se muere. Bueno, cada operación es un riesgo, es un trauma, ¿no? Es como chocar en un auto. Pero dice que eso fue cuando le cortaron... Pero eso no es por ser mujer, eso no es por ser mujer, porque hay mujeres con mandíbulas grandes, o sea... No, pero ella se quiere ver más femenina. Claro, bueno, pues al seguir limando. A seguir limando. A seguir limando. O sea, no se ve suficiente. Ella lo que se quiere ver es como Belinda. Se quiere... Ajá. Como Belinda, ese es el... No más linda, sino como Belinda. Como Belinda se quiere ver. A mí parece que está muy bien así, como que ya logró aceptable. O sea, como que en su barrio es la malinda. Pero aparte, aparte el maquillaje te ayudó mucho. O sea, ya para que te limas, mejor te haces aquí un contorno, un contorno acá padre y ya. Pero se ve femenina. Sí, se ve femenina. Se ve como mujer. ¿Sabes qué le cambiaría yo? Un poquito la forma de ser. No, la forma de ser es lo único bueno que tiene. No, o sea, no tan así, no tan así. O sea, más femenina, más... No, está bien, está bien. Más cookie, más... Ay, mi teléfono, ay... O sea, sí. Más suavecita. Más suavecita. Pero entonces ya no sé de la chistosa, si no habla como... Exacto. Si no habla como... Es que ustedes me preguntaron qué le cambiaría para ser más femenina. Yo le cambiaría eso. Pero si ya se lo cambias, cambiaré totalmente Wendy Gerard. Pero porque tú llevas mucha ventaja en eso de ser mujer. O sea, y todavía te dicen, ya lograste ser la mujer que quieres. Exacto. ¿Cuántas veces te han acusado de ser trans, Magali? Uf, yo creo más de las veces que me han dicho que femenina te ves. No, es demasiado, Shani. O sea, las redes cuando mencionaron eso, bueno, recibí amenazas, recibí de todo. Pero las que sí recibí es de... A ver, enséñamelo. Saca tu pistola y muéstrale. Sí, 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 llame tu pack. No, mi hijo. Está bien. Ah, de cierto. No, es que sí. Sí, sí, sí te atacan. Te atacan así. Pero te atacan por todo, claro. Sí, no. Bueno, pero te atacan por bonita, te atacan por fea, te atacan por... Exacto. Pero Magali es una mujer grande. Claro. Con un gran... A ver, acabamos de decirte, cuando sientan que hay un temblor con epicentro en Toluca, es que... En Pachuca, en Pachuca. En Pachuca, perdón. Es porque me caí. Es que Magali movió el trasero. Claro. El epicentro en Pachuca, el epicentro en Pachuca Magali. Ella movió el trasero. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y no estoy operado. No tengo el plante. Tú vas bien en tu transformación. Yo muy bien. Seguimos dudando. Magali es muy grande. Eso es tamaño demasiado... Me voy a hacer una... ¿Cómo se llama? La palabra es inconmensurable, que no se puede cuantificar. No sé cómo se le llame... Como mastografía, pero de la nalga se llamará... Una tomografía. Ahí van a ver, o sea, se tiene que... O sea, nos vas a mostrar una tomografía de tu trasero. Órale. Fantástico. Para que veas que no... Pero eso no lo es gratis, eso véndeselo a TV Notas o a los otros, o a los TV Novelas. Sí, aquí a Radio Fórmula. Pero lo que es que haces la tomografía de tu trasero es para demostrar que sí es natural. Y además que no tiene sorpresa para los... Ah, y también para que veas que no hay sorpresa y que hay matriz. Sí. No, otra cosa.